Música Mi participación en esta vez como representante de GRAR es apoyar la dirección musical, ver los aspectos técnicos del sonido todo lo referente al manejo del instrumento, las voces con mucho gusto haciendo esto porque Martínez es un gran amigo y todo el equipo que está trabajando esto realmente somos un equipo de amigos que está haciendo lo mejor para poder sacar adelante este espectáculo de amor y desamor como dice Martínez Amigos de voces están cordialmente invitados a este concierto que se realizará el 13 de febrero el sábado 13 de febrero, la víspera de San Joaquín a las 8 de las 8 en el Teatro Británico pueden conseguir sus entradas en teletiquet de Boni Metro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!